Bien, ya lo sabes, imagino que estarás al corriente de otro vídeo mío anterior, justamente el anterior, que la ley de amnistía ha sido tumbada precisamente por Junts per Cat, Junts per Cataluña, aquel partido al que Pedro Sánchez le había vendido el alma y tal vez el culo también. Y digo eso del culo por los medios de comunicación de derecha que ayer se regocijaban del evento, del acontecimiento, recreándose en una única palabra que repetían a diestro y siniestro, y es humillación. Se hablaba de Pedro Sánchez humillado, de que había sido una humillación, de que con todo lo que le había dado y hecho al final lo han humillado, etcétera, etcétera. Pero, ¿y si te dijera, sin embargo, que eso tal vez podría ser una oportunidad de la que Pedro Sánchez, el mismo Pedro Sánchez, puede salir ganando? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque una vez más aprenderás la psicología de la supervivencia en situaciones límite de la política. Y es como puedes también tú sacar partido en tu vida de situaciones inicialmente desfavorables y volverlas a tu favor, precisamente como sabe hacer muy bien y nos lo ha demostrado en estos años Pedro Sánchez. ¿Puedes aprender de Pedro Sánchez en gestionar estas situaciones? Estoy convencido. Y para comprenderlo, entraremos en la mente del estratega, en la mente de Pedro I. Y así analizaremos cómo una personalidad como la de Pedro Sánchez puede estar viviendo esta situación para proyectarnos en las posibles decisiones que puede tomar. Y te diré, te diré que si he aprendido bien en el ejercicio mío profesional de psicólogo de cómo funciona la mente de Pedro Sánchez, te adelanto que estará contemplando dos opciones y te las detallaré a continuación. Te daré datos y evidencia. Y cuatro ventajas, cuatro ventajas que ahora mismo Pedro Sánchez está contemplando en base al trabajo de sus guionistas. ¿Guionistas? Sí, porque Pedro Sánchez tiene guionistas. Guionistas para saber cómo puede pasar la historia. Venga, te lo voy a contar todo en este vídeo. Venga. Yo sé que hoy Pedro Sánchez ya está contemplando escenario, tiene a sus guionistas trabajando. Estoy convencido que entre los asesores que tiene Pedro Sánchez, tiene que tener a guionistas, guionistas de cine que le preparan los distintos relatos para poder contemplar él escenarios y poder valorar cuál es más creíble, cuál es más bonito para la población, cuál se puede parecer más a una película que cualquier ciudadano podría ir a ver, una película más taquillera. Y él elegirá el escenario más taquillero, el guión, mejor dicho, que le vayan a proporcionar que pueda ser más taquillero. Y ahora veremos cuáles son los dos guiones que esté contemplando. Pero volviendo a Félix Bolaño, quiero enseñarte, quiero ponerte también, él ha hecho mención a una palabra que es robustez. La ley de amnistía debe ser una ley robusta. Te pido que mantengas esa palabra, pero fíjate lo que dice después, porque nos va a dar unas pistas acerca del escenario que van a contemplar desde el equipo de Pedro Sánchez. Por eso, les reitero, la ley de amnistía entró impecable, entró constitucional y así va a salir de esta cámara. En tercer lugar, también quiero decirles que es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles. Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto, y que sean conscientes que es una ley muy positiva para la convivencia en Cataluña y de la convivencia de catalanes con el resto de españoles. El hecho de que por primera vez digan, que pidan, que Junts reconsidere la posibilidad de esta ley significa que el PSOE ya apenas tiene margen, apenas tiene margen porque teme Pedro Sánchez ser rechazado en Europa si contempla una amnistía, una alta traición al Estado. Por tanto, como a Pedro Sánchez le interesa Europa, porque de dónde viene, entiendo yo, el mayor prestigio a nivel internacional, porque España dudo que le sea suficiente, entonces creo que no va a apostar por esa vía para sentirse más aceptado en Europa. Entonces, el hecho de que aquí pidan ellos a Junts per Cat que reconsidere su posición es una señal de que apenas tienen margen para poder hacer más modificaciones y más concesiones. Y señal de que no tienen margen y que pueden cambiar de guión es lo que va a decir ahora Feliz Bolaño. Y por último, quiero mostrar de manera clara, nítida, mi rechazo absoluto a las declaraciones que se han vertido hoy en la tribuna por parte de algunos diputados y algunas diputadas, manifestaciones contra la judicatura y contra los jueces y contra algunos magistrados en particular. Mi rechazo más absoluto. España es un Estado de Derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor. Y por supuesto que se puede discrepar de sus decisiones y para eso el propio Estado de Derecho da herramientas, da recursos para poder impugnar. Esto es muy importante, esto último. Quiero decir, por primera de Feliz Bolaño se pone del lado de los jueces ante un ataque sin precedente. Bueno, sí que lo hubo, pero siempre de los mismos, concretamente de Miriam Noguera de Junts per Cataluña, que señaló con nombre y apellidos a algunos jueces diciendo que están prevaricando con nombre y apellido desde el poder ejecutivo, por así decirlo, se está atacando al poder judicial. Algo que desde luego va en contra de, se puede considerar una presión antidemocrática, ¿vale?, por parte de los políticos sobre los jueces, lo cual lleva a Feliz Bolaño como ministro de Justicia a tomar las partes de los jueces y posiblemente meterse en un charco del que después va a ser muy difícil que se retracte saliendo. El hecho de que por primera vez Feliz Bolaño defienda como ministro de Justicia tan tajantemente a los jueces es señal de que esta ley apenas tiene margen para poder dar más concesiones a Justicia de Cataluña y que posiblemente el paso al que obliga al Partido Socialista de la Española y a Pedro Sánchez sea un cambio drástico de guión. ¿Y cuál puede ser el cambio drástico de guión? Te lo va a decir Orión Junqueras. Fíjate lo que dijo ayer. Esta es una buena ley y que merecía el apoyo de la mayoría de la Cámara. Y teníamos un acuerdo que permitía que la ley fuese aprobada. Y esta ley servía para garantizar que centenares de personas que han sido injustamente perseguidas dejasen de ser injustamente perseguidas. Y por lo tanto nosotros seguiremos trabajando para garantizar la mejor ley posible y para que una ley sea buena debe ser suficientemente sólida y suficientemente robusta también para superar los filtros en los que se encontrará, por ejemplo, los filtros de una prejudicial europea. Estamos convencidos que esta ley lo superaba ampliamente. Y Junqueras habla otra vez, utiliza un término que utilizó también Bolaños, robusta. Eso significa que Bolaños y Junqueras están compartiendo mucha información. Y no hay que olvidar que Junqueras es portavoz o bueno, es político del partido Izquierda Republicana de Cataluña, que es la parte independentista de izquierda de Cataluña. No hay que olvidar que hay una pugna dentro de Cataluña entre izquierda y derecha como la hay en España entre izquierda y derecha. Lo que pueden ser, por ejemplo, PSOE y Partido Popular en Cataluña son Izquierda Republicana de Cataluña y Junqueras per Cataluña. Aunque podríamos hablar a lo mejor de Vox, el equivalente a Vox en Cataluña, el equivalente a Podemos o Sumar en Cataluña, más bien. Pero claro, en este proceso, Junqueras per Cataluña como partido le había comido la galleta prácticamente a Izquierda Republicana de Cataluña que apenas se escuchaba. Y esto, volviendo a lo que puede ser, digamos, el cómo repartirse la tarta de Cataluña, no deja de ser una pelea importante. Y Pedro Sánchez tiene en su gobierno a dos partidos opuestos, y eso es importante. Sí, bien, son independentistas, pero opuestos. El hecho de que Junqueras hable de ley robusta significa que está, y comparta terminología, significa psicológicamente que está más alineado con Bolaños, con el Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez. No deja de ser dos izquierdas. Y entonces, con todo esto, ¿a dónde vamos? Vamos a los dos escenarios que estarán contemplando los guionistas de Pedro Sánchez. Primer escenario, buscar más concesiones que se le pueden dar a Junqueras per Cataluña, seguir adelante con todo lo que ha hecho, que es lo que se espera toda la derecha española, ojo, y construir guiones para después repartir a los medios de comunicación con el fin de, esta opinión sincronizada, poder hacer llegar el mensaje a la población para convencerla de lo bonito que es, de lo importante que para la convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ya el argumento de la convivencia se ha gastado, mal gastado, porque Junqueras per Cataluña ayer, diciendo que no, le ha escupido a la convivencia, claro, ¿hasta qué punto merece la pena seguir ese camino? El otro camino, el otro guión que estarán contemplando los guionistas de Pedro Sánchez, es el guión de disolver la cámara e ir a elecciones. Entonces, te parecerá una locura, y si te dijera que, sin embargo, ahí precisamente es donde Pedro Sánchez actualmente estará contemplando cuatro grandes ventajas, y sobre todo, este escenario de irse a elecciones, que votaríamos, no sé si votaríamos para Semana Santa, el domingo de Resurrección, no dejaría de ser a lo mejor una fecha interesante para que Pedro Sánchez se salga con la suya, como cuando dijo que se iba a votar en pleno vera, ¿no? Entonces, hay que contemplar ese escenario porque va de acuerdo con la idiosincrasia, con la forma de pensar de Pedro Sánchez. Y, además, tenemos otra evidencia que nos alerta sobre esta posibilidad, y nos la da una periodista, una periodista de ese equipo de opinión sincronizada, que es de la cadena SER, y es Ángels Barceló. Fíjate lo que dijo hoy Ángels Barceló, tal vez anticipando lo que puede ser un movimiento orientado precisamente a esto, culpando a Junts per Cataluña y, por tanto, ubicándola, acercándola, o quizás incluyéndola, aproximándola más a la fachosfera. Fíjate. Y Junts volvió a hacer de Junts, no solo porque mantuvo la incertidumbre en la votación hasta el último minuto, sino porque dejó claro que no le importa nada en absoluto ni la normalización de la situación en Cataluña, ni, por supuesto, la gobernabilidad de España. Pero diría más, después de que ayer votara que no a una ley de amnistía que el PSOE, rozando el límite de lo posible, ha ido alicatando a gusto y necesidades de los independentistas, se puede concluir que a Junts tampoco le importan los posibles beneficiarios de esta norma, porque entre las explicaciones que tendrá que dar en Cataluña están las explicaciones que tendrá que dar a los encausados por el procés, que no son Carles Puigdemont, y que desde ayer tienen un futuro un poco más negro. Paro aquí, porque Ángels Barceló dice lo mismo que dijo Junqueras. Esa le era buena porque hay toda una serie de personas que se iban a ver beneficiadas en Cataluña, directores de colegio, representantes, en fin, hay toda una serie de personas que están implicadas en el procés, que están pendientes de juicio y de posible condena, y que esta ley les hubiese servido bastante. Pero diciendo no, Junts per Cataluña lo que ha señalado básicamente que lo que quiere blindar es a Carles Puigdemont. Entonces puede que haya ahora mismo un caldo de cultivo ahí entre la población de Cataluña en no entender a sus propios políticos de Junts per Cataluña, gente que a lo mejor votó a Junts per Cataluña, y que ahora se plantea, ojo, esto han dicho que no, algo que a mí me hubiese beneficiado. No les voy a votar más. ¿Y a quién pueden votar? Bingo. Esquerra Republicana per Cataluña o el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, aquí se abre una ventana de oportunidad para Pedro Sánchez en la eventualidad de decir voy a disolver las cámaras, me voy a ir a elecciones y si me votáis, ojo con esto, haré pasar esta ley de amnistía, pero no más. Y entonces es posible que mucho electorado bascule de Junts per Cataluña a Esquerra Republicana per Cataluña y a el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, tratando de conseguir, Pedro Sánchez, esos votos, esos siete escaños que necesita para gobernar, repartiéndolos, haciéndoselo perder, digamos, ganándoselo, mejor dicho, a Junts per Cataluña y repartiéndoselo entre Esquerra Republicana per Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, hay un trozo de tarta electoral que se pone en juego en la medida en la que Pedro Sánchez diga que se va a elecciones y que quien le vota va a tener esa ley de amnistía y es la única posible. Sería una forma de eliminar, quitar de la ecuación a Junts per Cataluña, hacer que con la formación siguiente de gobierno Junts per Cataluña tenga menos escaños, porque menos gente les votaría, y que el PSOE tenga más para poder gobernar, no digo en solitario, pero al menos en coalición con toda la izquierda, la izquierda independentista, la izquierda de sumar y el mismo Partido Socialista Obrero Español. Y a esta ventaja, que es la primera, hay que añadirle otras ventajas más. Otra más, que sería la segunda, es el hecho que unificaría toda la izquierda española, que puede, digamos, obtener escaños en el Congreso de los Diputados, y se quitaría, ojo, es importante, se quitaría a la derecha. No hay que olvidar que el gobierno está siendo cuestionado por parte de la oposición, porque habla a la oposición llamándola ultraderecha, cuando en su propio interior tiene a un partido de ultraderecha, y no sé si incluso llamarle supremacista, que es Junts per Cataluña. Entonces, claro, aquí podría eliminar Junts per Cataluña de la ecuación, dejar de dar ese argumento a la derecha, y entonces unificar un único gobierno, intentar un único gobierno de izquierda. Es factible, es factible además, porque hay otro jugador aquí que podría haberse beneficiado, que es Sumar, viendo cómo está Podemos, que está prácticamente agonizando, ahí que le quedan poquitas gotas de sangre, ¿qué es lo que le puede pasar a Podemos si hoy fueran elecciones? Que desaparecería completamente, y esos cuatro escaños que tiene, que están en el grupo mixto, lo podría reabsorber, o bien Sumar, o bien el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, aquí tenemos una tercera ventaja, y hay una cuarta ventaja más que estará contemplando Pedro Sánchez, que es el hecho de que puede sorprender a la derecha y dejarla sin argumentos para ir a una campaña electoral. ¿Por qué? Porque aquí Pedro Sánchez podría ocupar la posición del bueno que ha conseguido, que ha tratado de conseguir algo para la convivencia en Cataluña, tener esos votos, por tanto, pero que además, la víctima, ocupar el rol de víctima por haber sido tratado tan mal por parte de Junts per Cataluña, y entonces, como a día de hoy hay una pugna importante para ocupar el rol de víctima, y ocupar el rol de víctima garantiza votos, por eso, toda la narrativa de la, de ahí viene toda la narrativa del Black Lives Matters, del colectivo LGTBI, de la ideología de género, todo está orquestado, arquitectado mentalmente para hacerle ocupar a la persona que tiene más interés el rol de víctima, porque obteniendo el rol de víctima se obtiene también la empatía, la simpatía de los votantes, se ve a quien, la persona que es víctima, como alguien más débil que hay que ayudar, y sobre todo como alguien inocuo, que no hace daño, y por tanto, más digno de la confianza. Y es posible que esa podría ser la forma para Pedro Sánchez obtener una confianza importante, haciendo una campaña electoral como víctima de ese chantaje perpetrado por Jusper Cataluña por la ultraderecha, y entonces llevar a Jusper Cataluña, proyectarla en la facsoesfera, meterla junto con Vox y el Partido Popular, iniciar una campaña electoral en la que vaya a tratar de unificar toda la derecha, metiendo la semilla de Jusper Cataluña ahí en el otro lado. Fantapolítica. Yo creo que en el guión de Pedro Sánchez todo esto puede tener sentido. Por tanto, son cuatro las ventajas que está contemplando. Uno, podría ganar una parte importante de votos en Cataluña, restándosela a Jusper Cataluña, diciendo que si le votan, esas personas tienen la amnistía y la única amnistía posible. Dos, unifica la fuerza de izquierda. Tres, permite a sumar, ganarle a Podemos y hacer desaparecer a Podemos. Y cuarto, deja prácticamente, sin preparación, sorprendida, y sin margen de argumentación a la derecha en caso de una campaña electoral inmediata. Y es por esta razón que entre seguir adelante o contemplar el escenario de unas elecciones, es posible que Pedro Sánchez inicie ahora a contemplar por primera vez las elecciones, porque puede salir ganando. No hay que olvidar una cosa. Que a Pedro Sánchez le interesa el poder, le interesa perpetuarse en el poder. Y si le interesa perpetuarse en el poder, cualquier acuerdo lo puede romper en cualquier momento y puede cambiar de opinión. Lo ha demostrado en otras circunstancias. Él, básicamente, se alinea y se alía solamente con el poder. Toda opción que le permite mantener el poder será la que elegirá. Por tanto, hechos estos cálculos, por parte de sus asesores, si los asesores ven que hay una ventana de oportunidad en ganar más votos, en hacerse con más escaños, yendo a elecciones, en lugar de salir más desgastado de una nueva negociación con Jusper Cataluña, no te quepa la menor duda que irá a donde puede obtener el poder con más facilidad. Y si eso se lo dan las elecciones, irá a las elecciones. No se va a casar con Jusper Cataluña sí o sí. Yo creo que todo esto debe de estar en los guiones de Pedro Sánchez, sobre todo en una personalidad tan sumamente orgullosa, que tiene un límite también a la hora de sentirse arrastrado y rehén del chantaje, del chantaje de gente que además es de derecha, ¿no? Entonces, yo creo que tiene bastante argumentos como para poder sostener este cambio, y que ahora mismo, además, se encuentra en una situación en la que realmente su margen de maniobra es prácticamente limitado. Lo he dicho antes analizando el vídeo de Félix Bolaños. Hay toda una serie de indicadores que nos dicen que prácticamente el PSOE ha agotado todas las posibilidades, y que a Pedro Sánchez no le interesa, de cara a su prestigio, por tanto, a su orgullo frente a Europa, entrar en cuestiones de amnistía de alta traición. Es más, considerando que él no se pliega, ojo con este último argumento, no se va a plegar a poner la amnistía para la alta traición, automáticamente esto le arrogará la condición de poder argumentar que su ley de amnistía es constitucional y que salga con mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque ha mostrado dónde está el límite. Y mostrar dónde está el límite para una persona de la que tú te esperas que no hay límite, puede que vaya a calmar muchas suspicacias y sobre todo va a quitarle argumento a la derecha, y se lo va a dar él para decir, sí, nosotros tenemos un límite, y no hemos pasado este límite. Así que fíjate qué importante que puede ser esta ventana de oportunidad para Pedro Sánchez en este momento. Pero bueno, hemos llegado al final de todo, yo te he dado mis datos, me gustaría conocer cuál es tu opinión. Escríbeme en los comentarios y estaré leyéndolos. ¿Tú crees que Pedro Sánchez va a ir a elecciones? ¿Crees que estos argumentos son suficientemente fuertes como para que él opte para esta ventana de oportunidad? ¿O crees que seguirá troceando España y vendiendo trocitos a los independentistas? ¿Qué opinas? ¿Eligirá el camino de seguir con Junts? ¿O nos sorprenderá? Escríbeme en los comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre desde esta perspectiva psicológica para entender las razones, la motivaciones, las estrategias que se pueden utilizar en determinado momento para nosotros aplicarlas cuando son éticas y beneficiosas o también, eso es importante, para protegernos de ellas cuando otros las utilizan para hacernos daños en contra de nosotros. Con esto es todo, un beso y hasta la próxima.